Este sábado a las 10 de la noche, intentan elevar a 65 la edad para otorgar pensiones. Solamente beneficia a los banqueros. Su acta de bautismo dice nació en el 1900, pronto celebrará sus 117 años. Conflictos por planes de unificar las bombas de gas y de gasolina. Las estaciones de servicio cuentan con toda la garantía para hacer. No están preparadas para poder soportarte. Dicen que ante la falta de medicinas, venezolanos acuden masivamente a curanderos. Porque yo trabajo con el espíritu de ustedes. Y María, otro ciclón poderoso que afecta al país a solo días del paso de Irma. Nosotros vinimos refugiados por la casa que se nos fue. Zona 5, investigación y sentido humano. Por Telemicro. Se ve mejor.